Bueno amigos, perdonad porque es que realmente se ha liado la de Dios en Twitter Pongo aquí una estadística de algo por poner de fondo Una de estas estadísticas que van para abajo, pero no, ahora voy a poner las estadísticas verdaderas Sobre cómo ganar muchísimo dinero sin tener que hacer nada Y bueno, ya he comentado que es gracias a Google Lens Que bueno, Google Lens es una aplicación que tienes para Android, también creo que está para iPhone Que básicamente es lo que consiste en una nueva tecnología de Google Que lo que hace es que cuando tú pillas, por ejemplo, pues imagínate un monumento como la Alhambra Pues pan, y te cuenta la historia también Pues resulta que está íntimamente ligado al tipo de usuario Entonces hemos descubierto un símbolo que si lo usas, pues automáticamente, pues qué quieras que te diga, ¿sabes? Subes de nivel de usuario y todas las páginas web, en el webmaster tool, se van, se disparan ¿Vale? Entonces el símbolo es este, yo lo he recortado para que lo tengáis Que es con el que podéis conseguir mucho dinero sin tener que trabajar absolutamente nada Os aconsejo que lo fotografiéis con Google Lens Y si es posible que lo recortéis en papel y os lo pongáis así ¿Vale? Y salgáis a la calle y os dais una vuelta Porque si quien haya pensado que se puede ganar mucho dinero sin trabajar Y sobre todo en SEO, pues creo que es un poco inocente Así que feliz día de no inocentes Chao